Por fin, los de Silicon Valley han escuchado mis plegarias. En este vídeo vamos a hablarte, te lo vamos a contar todo sobre BitCloth. No es Clubhouse. No, no es Clubhouse, es BitCloth. Que no, que es Clubhouse. Que no, que esto es otra cosa. ¿Cómo que otra cosa? Pero si hasta hace dos días estabas ahí con Clubhouse a tope. Sigo estando a tope con Clubhouse, pero esto es un pasito por encima. Esto se llama... Ah, que ahora ha salido otra cosa y entonces ya no es Clubhouse, ya es BitCloth. Es que hasta se parece en la palabra. Es verdad que es un poco juego de palabras, pero te vamos a contar todo para que entiendas la diferencia y veas por qué BitCloth se va a asociar con Clubhouse, pero es otra red completamente distinta. Parece un trabalenguas. Parece un trabalenguas, sí, sí. Bueno, vamos a contártelo todo paso a paso. A ver, ¿qué es BitCloth? ¿Qué es BitCloth? En este vídeo vamos a hacer como, no poli bueno y poli malo, sino el experto, porque es el que lleva aquí también... El gurú, el oráculo. Varias noches sin dormir, le ha pasado como con Clubhouse en cuanto lo descubrió, se tiró varias noches sin dormir y luego se queja. Dice, es que tengo una hija, no duermo. Tengo ojeras, fijaos que llevo ojeras ya de no dormir, es lo que pasa cuando descubres algo. Entonces vamos a hacer como el gurú, que hasta lo... Que no soy gurú, que soy alguien que está experimentando. Bueno, comparado... A mí me gusta la palabra gurú. El que sabe y la que no sabe y va haciendo preguntas que seguramente tú también puedas hacerte. Así que yo estaré aquí... Vamos a dejarlo como en el flipado de la vida, que le encanta probar nuevas cosas, que ese soy yo, el que me encanta probar nuevas herramientas. Y la que va preguntando. Y la que va preguntando y diciendo todo lo que no sabe, lo pregunta y todo lo cuestiona. ¿Me dejas que te diga eso? Yo cuestiono, ¿vale? Isa es la cuestionadora oficial del reino. Pero tienen que existir las cuestionadoras, si no todas las ideas serían maravillosas y habría más... Es verdad, es verdad. Vamos allá, vamos allá. Bueno, Isa, cuestioname, pregúntame, venga. No, no, empieza tú contando qué es. ¿Qué es BitCloth? Fijaos, BitCloth, vamos a decir que si mezclamos Twitter con Clubhouse, con la creación de cursos, infoproductos y servicios, hay todo eso una coctelera ahí dándole un poquito de vuelta. Lo que ahora mismo es BitCloth. ¿Qué me ha faltado? Criptomonedas. Y criptomonedas, sí, sí, también, vale. Las cripto también, es verdad. Sí, es la base. Es verdad, gracias, gurú. A ver, empezamos de nuevo. Juntamos Twitter, más Clubhouse, más criptomonedas, más el mundo del emprendimiento, le damos una vuelta y todo eso es BitCloth. Fijaos, ahora mismo BitCloth está bajo la tecnología Blockchain. BitCloth es una criptomoneda. Para poder entrar a la red social tienes que comprar Bitcoin. O sea, necesitas una wallet, necesitas una cartera, una billetera de criptomonedas que lo puedes tener. Justo aquí debajo del vídeo te pondremos todos los enlaces para que veas cómo se crea esta cartera. La puedes hacer en Coinbase, en Binance, en Blockchain, en Kraken. Hay un montón. Para mí, la más fácil de usar, yo tengo cuenta en todas ellas, pero la más fácil es Coinbase. Así que te diré el paso a paso de cómo hacerlo dentro de Coinbase. De hecho, tú tenías, hace tiempo, o sea, no somos expertos en criptomonedas, pero creo que vamos a empezar a meternos más. Bueno, vamos a meternos más porque ya hemos entrado a varios mastermind americanos sobre cripto. Porque Juanmi hace años invirtió en Coinbase y de repente lo miraste hace poco y había crecido bastante. No diremos cantidades, pero... Lo digo para la gente que no está metida en criptomonedas y le da miedo, lo veo en un mundo complicado. A mí me pasa porque yo tampoco me he metido. Él es el que siempre es Juanmi el que lleva aquí la iniciativa con todas las cosas innovadoras. Pero es cierto que lo que se escucha cada vez más es que son el presente y el futuro y que está devaluándose el dólar con respecto a la criptomoneda. Y que al final va a ser la forma en la que nos hagamos transacciones entre nosotros. Incluso que el capitalismo desaparezca gracias a esto. Estos son ya palabras mayores, pero ya os digo que estamos escuchando mucho en Estados Unidos de lo que va a pasar con esta nueva ola de criptomonedas, de NFTs, incluso de... En fin, muchos conceptos que te dejaremos justo aquí abajo del vídeo por si no tienes ni idea. A nosotros hace unos años nos hablaban de cripto y no sabíamos ni lo que era. Me hablaban de NFTs y no sabían ni lo que era. Pero te dejaremos aquí en el vídeo y también justo en las etiquetas del vídeo todos aquellos conocimientos, comentarios, guías que podamos compartir contigo para que tengas el mismo conocimiento que tenemos ya nosotros sobre este tema. Vale, pero a ver, para que no se líen y que alguno habrá dicho ya estáis hablando de criptomonedas, quito el vídeo. No, o sea, es interesante la red social y lo digo yo también que soy la cuestionadora. Déjame que diga yo de qué va, a ver si lo sé explicar con palabras... Yo creo que Isa lo va a hacer mejor que yo. No normales, con palabras normales hasta donde yo he entendido, sin meterme en tecnicismo. A ver, es una red social donde puedes compartir contenido en formato Twitter, así como... Texto e imágenes y de momento solamente eso. De momento, ahora mismo está súper en pañales, o sea, no tiene ni diseño ni nada. Es MVP total y de hecho hay cuántas personas... Fijaos, antes de ayer éramos 30.000 personas con menos de 400 usuarios verificados. Ayer estábamos 90.000 personas con 591 usuarios verificados y hoy eso ya se ha triplicado. Ya se ha triplicado ese número, o sea... Pero que ha salido hace dos días, o sea, es que está pasando como con Clubhouse, ¿no? Pero con esto, que es algo como más nicho porque tienes que conocerla a cripto o meterte directamente ya, ¿no? Entonces, lo que decía, una red social donde compartes contenido y la peculiaridad que tiene es que puedes invertir en los perfiles de personas. O sea, son perfiles, personas y empresas, puedes invertir en los que tú creas que van a tener un potencial de crecimiento. Así que tú compras su moneda, o sea, cada persona, cada perfil, tú te creas tu perfil y tú tienes tu moneda asociada. Nosotros tenemos, Juan Mía ha creado la moneda Más y Mejor, es el usuario, pues eso es una moneda. Si yo creo la mía y Sánchez Sá, pues esa será mi moneda. O sea, cada persona, cada perfil tiene una moneda asociada y tú puedes comprar monedas de otras personas y la moneda va creciendo en valor. Entonces, conforme, si tú compras una moneda ahora mismo barata y luego esa persona crece en influencia, pues vas a ganar dinero porque se va a revalorizar esa moneda y vas a ir ganando dinero y beneficios con todas las inversiones que vas haciendo. Y luego pueden invertir en tu propia moneda también y, bueno, vamos a ir contando un poquito así qué funcionalidades hay, pero eso sería como la... El resumen. O sea, es una manera de invertir en las personas en las que creas que van a tener una proyección a futuro y en las causas que tú apoyas y quieres apoyar, ¿no? Para que crezcan. Total. Y, bueno, la verdad es que es bastante interesante porque además ganas dinero en el camino y estás apoyando a personas y a causas interesantes. Vamos a contaros, de hecho hemos grabado ya varios vídeos dando una vuelta por la plataforma que vamos a ir poniendo por aquí de forma estratégica y también os pondremos esos vídeos debajo de este... en la descripción de este vídeo. Pero vamos a contar algunas de las cosas que se pueden hacer dentro, ¿vale? Lo primero, como te decía, paso número uno, necesitas un wallet de criptomonedas o Coinbase o Binance o Kraken o Blockchain, pero te recomiendo en este caso Coinbase y te dejo el enlace justo aquí abajo para que puedas tenerlo. Porque para entrar necesitas pagar. Necesitas pagar en Bitcoin, ¿vale? Necesitas comprar Bitcoin. Si no tienes Bitcoin, te recomiendo por lo menos 100 dólares, 100 euros, sácalos de tu banco y compra en Coinbase, compra 100 euros en Bitcoins. Entonces tendrás ya 0,000 algo Bitcoins dentro de Coinbase, dentro de tu wallet y después entras a bitcloud.com, registras tu usuario y traspasas de Coinbase a Bitcloud, traspasas esos 100 dólares con los que te vas a quedar. Entiendo que los que no sepan de esto es un poco complicado. Es un poco complicado, sí. Pueden escucharlo y decir, ¡guau, qué locura! Pero hay vídeos paso a paso que es muy sencillo, ¿no? Te lo vamos a explicar todo, te vamos a explicar todo. De hecho, estamos ya preparando en másimejor.com barra Bitcloud, que te dejamos aquí la dirección, te vamos a preparar la guía definitiva para entender Coinbase, Bitcloud y todo lo que necesitas saber para aprovechar esta red social y entenderla al 100%. ¿Vale? Entonces, una vez que tú entras, tienes tu perfil, ¿vale? Si quieres preguntarme algo, voy guiando yo. ¿Tu bebé? Yo voy cuestionando. Tú pregúntame la duda, tú cuestionas, pregúntame la duda, ¿vale? Te creas tu perfil. Entonces, yo ya tengo, pues, bitcloud.com barra u, barra u de usuario, barra másimejor. Esa URL ya es mía, ¿vale? Ya soy más y mejor dentro de la red social, ya está nuestra moneda creada. Una vez que tengo el perfil, puedo poner foto, biografía, lo mismo que puedes hacer en Twitter, exactamente igual. Y también puedo crear contenido. Puedo poner una foto, puedo poner un GIF, puedo poner texto, puedo poner hashtag, puedo poner arroba. Bueno, de momento los hashtags y los retuits no están a día de hoy desarrollados, pero estarán. Solamente puedo poner menciones, fotos y texto, ¿vale? Entonces, entro a la red social. Mi moneda, el arroba másimejor, la moneda, el másimejor coin, la creator coin, la moneda del creador, ahora mismo tiene un valor cero. Nadie ha comprado mi moneda. ¿Qué hago? Yo, ahora, como quiero tener mi propia moneda, pues yo ahora pago, por ejemplo, no sé, 100 dólares. Y compro 100 dólares de másimejor coin. ¿Qué sucede en ese momento? Que ya tengo varias monedas. Por ejemplo, vamos a poner que me quedo con 5 de mi moneda. Pero eso no es obligatorio comprar tu moneda. Es una buena práctica porque así, conforme alguien invierta en ti, tú vas a ganar también con la propia moneda. O sea, deberías tener tu moneda. Hay una cosa que... O sea, si tú mismo no crees que tú vas a crecer y no inviertes en ti, pues yo me voy a invertir. Entonces, es como, como voy a petarlo y voy a crecer, pues voy a invertir en mí, voy a comprar monedas. Eso es. Porque además las monedas son limitadas, no son infinitas. Bueno, para saber todo esto del número de monedas que hay, de cómo se crean las monedas, de qué pasa cuando compras y cuando vendes, te recomiendo que vayas a másimejor.com barra bitcloud porque ahí te lo vamos a explicar todo en detalle. En este vídeo te vamos a profundizar tanto porque hay conceptos matemáticos que tienes que entender para que no cometas errores dentro de la plataforma y que vayas con cuidado. O sea, aquí no se trata de entrar y empezar a lo loco, sino saber qué se puede hacer para que vayas con, digamos, con una buena estrategia dentro de la red social. Y, por supuesto, si quieres que te ayudemos a crear esa estrategia, nos puedes mandar un email a info.masimejor.com y te ayudaremos con lo que ya sabemos dentro de lo que hemos aprendido. Sí, digamos que aquí lo que queremos es transmitirte la potencia que esto tiene y que está incipiente. Igual que cuando Clubhouse empezó a salir que la gente que estábamos ahí se apalancaron en una autoridad, que ahora ya es difícil conseguir porque ya hay millones de personas, pues ahora esto es otra oportunidad que está habiendo y que no vamos a decir lo que has ganado en beneficio en estos días, pero... Pero puedo asegurar que mucho dinero. Es interesante porque, y bueno, pues esto va a ser una tendencia ya y el futuro de la forma en la que... Es que es un poco, es como un capítulo de estos de Black Mirror, ¿verdad? Sí, de Black Mirror, total, 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 total. De que tú pagas a la gente, le subes su influencia y esa persona pues tiene... Mayor poder. Su moneda vale más, tiene más poder y otras personas también van a querer invertir más. O sea, es invertir en personas. O sea... Totalmente. Vamos a ir paso a paso para que lo entiendan. Como digo, aunque vamos a profundizar en la guía, pero quiero contarte algunas cosas para que entiendan la potencia. Fíjate, ya no es que tú pagues a una empresa y que tú te conviertas en un hombre de negocios o una mujer de negocios. Es que tú eres el negocio. En este caso, Isa es un negocio, yo soy un negocio y todas las personas que tengan su moneda son negocios andantes. ¿Esto qué quiere decir? Que tu influencia fuera de la red social, fuera de Bitcloud, va a hacer que tú crezcas dentro de Bitcloud. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo confío, vamos a poner una de las personas que más está creciendo dentro de Bitcloud, en la que yo confío y que yo he comprado ya su moneda. Por ejemplo, Lewis House. Tengo una entrevista con Lewis, lo conozco en persona, tengo fotos con él, sé lo que está haciendo, me encanta su negocio y yo compro el futuro de Lewis House porque confío en su crecimiento y lo está haciendo genial con su contenido y me encanta como persona. Os pondremos también los enlaces al perfil de Lewis para que lo veas. Si tú compras una moneda o fracciones de monedas, depende de lo que valga, a lo mejor su moneda vale 5.000 euros, no puedes permitirte eso. Correcto, ahora mismo a día de hoy está en 4.000, si no recuerdo mal. No puedes poner 4.000 para una moneda, pero no hace falta comprar una moneda mínimo, puedes comprar simplemente 100 euros y será una fracción de moneda. O un euro si quieres, tú puedes comprar un euro, lo que quieras. Pero lo que quiere decir es que cuando Lewis House siga creciendo, su moneda siga creciendo, pues esos 100 euros se pueden convertir en 1.000, en 10.000 y tú vas a ganar ahí. Es como cuando inviertes en bolsa y haces trading y inviertes en acciones de una empresa, luego vendes, en fin, pues vas haciendo crecer esa cartera que tienes y luego puedes vender para retirar ese dinero y obviamente llevártelo a tu, vamos, y poder usarlo, que no es dinero que está solo ahí. Algo que os recomiendo nada más entrar, lo primero, cuando vayáis a registraros en Bitcloud, justo aquí debajo de este vídeo vais a tener un enlace para que os podamos ayudar y os digamos el paso a paso claro de cómo podéis entrar con fuerza, con garantías y con el éxito asegurado, por lo menos en los primeros días. Que no la cagues al entrar, porque es importante hacer ciertas cosas antes de entrar que tienes que tener en cuenta. Así que aquí abajo te dejaremos esos enlaces para que empieces con buen pie dentro de Bitcloud. Algo interesante es que cuando tú compras la moneda, cuando creas tu perfil, tú puedes establecer lo que le llaman el Founder Reward Commission. Lo pondremos por aquí como se escribe exactamente, Founder Reward Commission. ¿Esto qué quiere decir? La comisión de recompensa para el fundador, que puedes establecerla entre 0 y 100%. ¿Por qué te dejan hacer esto? Porque una de las cosas que puedes hacer es directamente tú ganar dinero cuando alguien compra tu moneda. Si yo pongo el Founder Reward Commission al 100% y alguien compra mi moneda, todo el dinero que esa persona está poniendo me lo quedo yo. Me lo quedo dentro de mi wallet, dentro de mi cartera. No es lo ideal si quieres que crezca la moneda. Pero podrías decir, por ejemplo, si quieres pagarme este servicio que cuesta 100 dólares, en vez de pagármelo por PayPal, por Stripe, por la cuenta bancaria, págamelo directamente aquí en Bitcloud. Y entonces estoy generando dinero dentro de la propia red social. Esto sería una estrategia para cobrar directamente por productos o servicios dentro de la red. No es la única, hay muchas más. Por ejemplo, nada más crearte tu perfil, tú tienes el 10% de Founder Reward Commission, de la comisión establecida, el 10% para ti. Esto es lo normal, es lo que está haciendo el 95% de la gente, dejarlo en 10%. ¿Por qué? O sea, cada vez que una persona compra tu moneda, si pone 100 euros, pues quiere decir que 90 van a quedarse como en su inversión. Vamos a hacer el ejemplo. Y 10 son para ti, para ti. Tú eres ISA y tú quieres invertir en la moneda de Juanmi. Tú pones 100 euros y ahora mismo yo recibiría 10 y tú te quedarías con 90. Yo me quedo con 90 invertidos en la moneda. En la moneda de Juanmi. Que quiere decir que cuando Juanmi crezca y su moneda valga más, pues esos 90 euros se van a revalorizar y van a multiplicarse. ¿Cómo se va a multiplicar? Puedes también poner el Founder este a cero y que todo sea para el que invierte y tú no ganes nada. Total, eso lo están haciendo también muchas personas que quieren que la moneda crezca en valorización rápido y ellos no quedarse con ninguna ganancia. Es que es una paranoia total, ¿eh? Es increíble, es increíble. Como digo, para que entiendas todo esto bien, te vamos a dejar en másimejor.com barra bitcloud toda la gráfica de crecimiento, la Excel para que puedas hacer simulaciones. En fin, todo lo que hemos aprendido nosotros. Y lo que está pasando ahora mismo es que como está empezando y realmente la gente no está generando mucho contenido dentro, porque el objetivo es generar contenido como en cualquier red social, como en Facebook, en Twitter, que al final quieres que la gente esté dentro consumiendo contenido. Ahora mismo está tan empezando que lo que está pasando es que los perfiles, las personas que están fuera, como Elon Musk, Elon Musk, Grant Cardone, Lewis Howe, Tim Ferriss, que está fuera y ya son influyentes fuera, pues incluso antes de entrar ya tienen creado el perfil y ya hay gente invirtiendo en su moneda porque saben que en cuanto entre en la moneda va a petarlo, entonces van a ganar más, entonces está pasando eso, que incluso sin estar dentro o acabando de entrar, pues esa gente ya tiene mucha influencia, porque aunque no crees contenido en la red, pero tú ya eres influyente fuera. Eso es. Entonces, fijaos que lo que están haciendo los empleados de Bitcloud es una estrategia de bootstraping buenísima. Han reservado los primeros 15.000 usuarios de Twitter con más influencia en Twitter, los han reservado los nombres de usuarios dentro de Bitcloud, hay ya personas que han entrado y han verificado su perfil, o sea, por ejemplo, Lewis Howe, voy a ponerlo como ejemplo porque me encanta lo que está haciendo. Él está verificado en Twitter, tiene el check azul en Twitter, en Instagram, en sus redes sociales, porque es una persona muy famosa, pues ya ha entrado a Bitcloud, ya tiene el check de verificación en Bitcloud y ya está creando contenido exclusivo para Bitcloud. Por tanto, en tan solo dos días, yo le he visto crecer su moneda de valorarse en 1.000 dólares, el Lewis Howe Coin, ahora se está valorando en más de 4.000. Claro, el que compró la moneda al principio cuando valía 1.000 o menos, pues ahora lo ha multiplicado por 4. Entonces, así está pasando con muchas otras personas famosas que todo el mundo está intentando invertir en las monedas estas, porque saben que luego cuando ya entren y sigan creciendo, pues van a revalorizarse. Totalmente. Así que bueno, creo que con esta explicación ya te hemos contado lo básico, lo que debes entender para querer formar parte de esta nueva ola que va a crecer en los próximos días, en los próximos meses, en los próximos años y nos gustaría también, primero, que entres a los enlaces que tienes aquí en el vídeo para que conozcas toda la información que sabemos nosotros. Segundo, si tienes dudas y quieres crecer dentro de la red gracias a nosotros, mándanos un email a info.masimejor.com, cuéntanos quién eres, qué haces, a quién ayudas, tu perfil de Instagram, tu perfil de Facebook, de Twitter, de YouTube, las redes sociales que tengas. Te vamos a poner también un formulario aquí para que lo rellenes. Incluso aquí aparecerá la dirección de ese formulario para que rellenes y podamos conocerte mejor. Y también, punto número 3 importante, que crees contenido dentro de la red. No solamente hay que estar como inversor o como persona que está viendo lo que pasa en la red, sino también que seas capaz de crear contenido, porque dentro de muy poco ya han anunciado que la red social va a premiar el contenido y vas a poder tener una valorización de tu moneda mayor cuanto mejor sea tu contenido, más me gustas generes, más retuits generes. Claro, es lo lógico. Es lo que decía yo, que al principio ahora mismo está como un poco distorsionado el funcionamiento porque no se está creando un contenido real casi nadie. Pero en cuanto se empiece a estabilizar y realmente se valore el contenido que se crea dentro, pues ya estamos jugando en otra liga de, venga, vamos a crear buen contenido, aportar valor. Y cuanto más valor aportes, más gente querrá invertir en ti porque verán tu potencial y entonces crecerás tú y podrás invertir en otros. Y ya será objetivamente con el contenido que se comparte, por lo que hay fuera o por lo que tú conoces de esa persona que no está ahí dentro. Entonces, pues bueno, pues es el momento ahora de empezar a hacerlo y ver cómo evoluciona. Ahora mismo está, como digo, muy en pañales porque yo le preguntaba a Juanmi, pero si yo comparto contenido, ¿lo van a poder ver otras personas? ¿Hay hashtag para buscar? No hay todavía nada. O sea, no hay esas búsquedas porque se supone que, claro, tú compartes contenido y quieres que lo vea gente que no te conoce para que te vea y te invierta en ti, ¿no? O te siga, por lo menos. Pero ahora mismo todavía esas funcionalidades están en desarrollo, pero bueno, seguro que lo van haciendo súper rápido todo, ¿no? Total. De hecho, hay ya, te pondremos también justo aquí debajo, plataformas que están por encima de la blockchain para aprovechar el crecimiento de Bitcloud. Por ejemplo, hay plataformas, no voy a decir nombres porque seguro que van a cambiar en los próximos días y no quiero casarme con ninguna de ellas, pero iremos actualizando los enlaces justo aquí debajo. Hay plataformas ya que me permiten, por ejemplo, ver qué usuarios están entrando y una gráfica de crecimiento de su moneda. O sea, ¿qué usuarios han pedido ya la verificación y qué usuarios están ya verificados? Lo de la verificación lo has repetido mucho y es importante. No es lo mismo una verificación de una cuenta en Instagram, el check, que aquí, porque aquí, si tú ves el nombre de Lego is House y vas a comprar su moneda y no es él realmente, estás poniendo dinero en algo que no es falso. Entonces, es importante tener el check de verificación para saber qué es esa persona real, porque cualquiera puede crear el usuario y que luego no lo tenga la persona que es. Eso es. Entonces, ahora mismo, una de las cosas que puedes hacer es entrar, proteger tu usuario, que es importante que tengas tu marca ya registrada dentro de Bitcloud, y a partir de ahí, rodearte de personas que sepan manejar la herramienta, en este caso, como nosotros, que llevamos ya varios días usándolas. Cuatro días. Cuatro días usándolas. Solo una vida. Pero, como sabéis, siempre nos gusta compartir con vosotros lo nuevo que descubrimos para que también, pues eso, nos identifiquéis como personas innovadoras que estamos ayudando a que el mundo mejore de esta manera, con este cada día más y mejor del que estamos completamente enamorados. Y fíjate lo que es que tú entras como marca, como marca personal o como marca empresa, en nuestro caso, pues, más y mejor es la empresa, pero también podemos tener nuestros perfiles individuales, y que tu comunidad, tus fans, inviertan en ti. O sea, que ellos, ya sabes, las personas que son fans tuyas y tus clientes que están más cerca, están contigo a muerte y te lo demuestran cuando te compran un curso, cuando quieren estar cerca tuya. De esta manera pueden invertir en ti y beneficiarse también de tu crecimiento. Porque conforme tu marca crezca y tú mismo vayas creciendo, porque creo que cuando estamos en este camino de emprender, el compromiso de mejorar y de crecer lo tenemos todos y nunca vas a parar de aprender y de mejorar, ¿no? Entonces, ese es el compromiso y tus clientes y tus fans lo saben. Y si invierten en ti, 100 euros, 1000, saben que cuando tú crezcas, ellos van a ganar de eso, van a ganar una comisión que se convierten en accionistas de tu marca. Accionistas y embajadores. Embajadores porque quieren que tú crezcas, o sea, porque si fomentan tu marca y la comparten, va a crecer tu moneda, ellos van a ganar. O sea, es como crear movimientos realmente con una moneda detrás y apoyar causas en las que confías y en las que compartes tus valores. De hecho, aquí lo que pasa es que se va a descentralizar la economía. Cada persona de forma individual va a poder apoyar aquellos movimientos, aquellas causas, aquellas acciones, aquellos eventos, aquellas empresas, aquello... Lo que sea en lo que cree, en lo que confía. Y además va a tener beneficio de eso. O sea, os cuento, por ejemplo, algo que puede pasar. Un artista, un cantante, un podcaster, un youtuber, cualquier persona, incluso nosotros, por ejemplo, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Qué vamos a hacer dentro de la red? Fijaos, nuestra moneda ahora mismo, la moneda Más y Mejor, está en torno a los 100 dólares. Si tú entras ahora y compras una coin de Más y Mejor, una Más y Mejor coin, y pagas 100 dólares, si dentro de un mes la Más y Mejor coin vale 1.000 dólares, tú automáticamente ya estás ganando 10 veces más. O sea, tendrías la posibilidad de vender, por ejemplo, un 10% de lo que has ganado y eso ya sería tuyo. Y con el resto del dinero que has generado dentro de la red, podrías seguir invirtiendo en otras monedas, en otras causas, en otros movimientos que sepas que van a crecer o que confíes que van a crecer. Entonces, mucho ojo con esto, porque si algo he aprendido en estos 5 o 6 días que llevo con la herramienta, es que hay como una doble estrategia. La estrategia de pensar a largo plazo en aquellas personas, aquellas empresas que confías que van a seguir creciendo siempre, y la estrategia más a corto plazo de compro, vendo y saco beneficio rápido. Sí, es como en la bolsa habitual. El trading de compro, vendo y voy sacando beneficio requiere más tiempo porque tienes que estar todos los días revisando a ver qué está pasando en el mundo. O la estrategia a largo plazo de invierto aquí y me despreocupo porque sé que esto va a seguir creciendo. Por ejemplo, yo te puedo compartir algo que he hecho que espero que tenga muy buenos resultados y es comprar muy, 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 muy pronto monedas de Russell Branson, de Dean Graciosi, de Lewis House, de, ¿quién más? De Pen Jung, un chico que está en Malasia que está en el Tukuma Club de Russell Branson. Monedas que a día de hoy, alguna de ellas me está dando más de un por 10. O sea, he multiplicado por 10 ya la inversión. ¿Qué no pasará dentro de un año? ¿Y qué pasa cuando vendas? Tú puedes vender la moneda, ¿no? O sea, quiero decir, has comprado monedas, tienen beneficios, pero para retirar esos beneficios tienes que vender. Igual que vendes acciones en la... Exactamente igual. Y al vender, la moneda baja. Al vender, la moneda baja un poquito, evidentemente. Pero cuando haya un montón de inversores, pues eso no va a ser prácticamente inapreciable porque habrá cientos de miles o millones de personas que han invertido en esa moneda y que tú salgas y retires ese dinero no va a afectar para nada a la moneda. Es como si estamos invirtiendo en bolsa y tú vendes tus acciones, otra persona las compra, no pasa nada. La empresa se ve intacta. Por eso, una de las cosas que están haciendo los americanos para proteger su moneda es ir juntos a invertir. O sea, si tú tienes un grupo de 10, 15, 20 personas que sabes que confías en ellas, pues hacer por compraros la moneda, vuestras monedas inicialmente de forma conjunta para proteger el crecimiento de la moneda y que no pueda llegar un inversor grande que compre-venda y que después esa moneda se pueda, digamos, hacer una gráfica de crecimiento, de crecimiento, de para arriba para abajo, rara, que no pueda atraer a otros inversores. Entonces os recomiendo que os organicéis, también que nos preguntéis, que nos escribáis a info arroba más y mejor punto com y os contemos qué estamos haciendo nosotros para crecer. Si queréis beneficiaros de lo que Juanmi va investigando y ya lo veis, o sea, con la emoción y la motivación que le pone a todo esto, o sea, ¿creéis que va a seguir creciendo la moneda suya o no? Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Con todo lo que hace que no duerme ni nada, pues hombre, más vale que funcione. Entonces, si vosotros compráis la moneda arroba más y mejor, que esto no es por vender ni nada, si es que si tú la compras, el beneficio es para ti, o sea, porque nosotros no ganamos nada con que tú la compres, o sea, más allá de que la moneda crece en su valor. Pero si tú compras la moneda es como ser afiliado o como ser pues embajador. Conforme él crezca, tú vas a crecer y vas a tener más dinero también. Hay que dejar algo claro también en el vídeo, al principio y al final del vídeo, no estamos dando consejos financieros, ¿vale? Porque esto sería algo que no podemos hacer, ni siquiera legalmente, no te puedo aconsejar hacer algo financieramente porque no estoy en la potestad de hacerlo. Te estamos diciendo cómo funciona la red y algo que hemos probado y estamos experimentando nosotros. O sea, quédate con este mensaje. No compres nada en la red en lo que no confíes, ¿vale? Porque hay personas que lo están usando para fines bonitos, positivos y movimientos súper, digamos, loables, por así decirlo, y otras personas que lo están usando con otros fines. Entonces, consejo que te podría dar, que como digo, no es un consejo financiero, es un consejo vital, es invierte en monedas de personas a las que conozcas, de movimientos en los que confíes y de, digamos, acciones y causas que tú quieras promover y que sepas que van a tener un crecimiento. Dicho esto, cuando tú inviertes en esa moneda, fíjate bien en la Founder Reward Commission. Cuando compras, te va a salir una nota justo debajo que dirá, estás comprando tantas monedas y el fundador va a recibir tanto, tantos dólares, tantos BitClothes o tantas monedas. Porque en función de ese porcentaje de la comisión... Es como una comisión, claro. Entonces, si tú inviertes 100 y el fundador se queda 90, pues es poco lo que estás ganando. Entonces, depende de lo que vaya a pasar. A lo mejor es para comprar un producto, que muchos están haciendo esa estrategia, como decíamos al principio. Fíjate muy bien en la biografía, en lo que estén diciendo en ese momento en la biografía, si el 0% tiene una razón, si el 100% tiene una razón, para que cuando compres y verifiques, hazle un pantallazo a esa compra. O sea, yo siempre estoy guardando pantallazos de todas las compras que hago para que si hay algún problema o lo que sea, ya sabes que la blockchain es pública, puedes acceder a todas las transacciones, puedes explorarlas, te pondremos también el enlace aquí, porque cualquier persona puede ver lo que está haciendo cualquier otra. Esta es la magia también de todo esto. Y por encima de la blockchain ya hay herramientas que también te dejaremos por aquí para que tú veas... Y no siempre será así, es todo abierto. Siempre será así. Es la filosofía, ¿no? Es la filosofía de blockchain. O sea, tú puedes ver ahora mismo, entrando en la exploración de BitCloth, puedes ver todas las operaciones que he hecho yo y puedes replicarlas exactamente igual que he hecho yo. Por tanto, te recomiendo que estés atento a másimejor.com barra BitCloth porque ahí iremos actualizando todo lo que sepamos de esta red social y también vas a poder aprovechar tanto nuestro movimiento en la red, invirtiendo en nuestra moneda, como también el movimiento de los grandes americanos que están haciendo por crear nuevas startups por encima de la tecnología blockchain, BitCloth y todo el mundo que se está moviendo alrededor de esta red social. Creo que ha quedado claro que me está emocionando esta red y que creo que es importante que la conozcáis como la comunidad de emprendedores más y mejor, héroes, proemers, influencers, todos los que estéis en nuestra comunidad, como digo, es importante que la conozcáis y que empecéis ya, por lo menos a dedicar cierto tiempo a la semana, a ver qué podéis hacer. Y ya si queréis ir con una estrategia más fuerte, escribidnos un email o entrad aquí a nuestra guía para que os podamos contar cómo os podemos ayudar con esto. Al final no has sido demasiado cuestionadora, ¿eh? Yo creo que no. No, creo que te he convencido de que es una red social a la que hay que dedicar de cierto tiempo, ¿sí o no? Otra cosa es que yo tenga el tiempo de hacerlo, pero bueno, tú no duermes, yo sí prefiero dormir, pero bueno. Yo llevo la pastilla esta con los nootrópicos naturales. Pues nada, que aquí queda la explicación y dejamos ya el vídeo aquí que no se haga muy largo. Tenéis mucha más información de todos los recursos que os ha dicho Juanmi y nos compartimos aquí debajo y nada. La semana que viene, quién sabe, qué será lo nuevo que aparezca. No lo sabemos, no lo sabemos. Isabel María, esto es lo que tiene, estar aquí conectados con mentes brillantes, así que seguiremos contándoos todo lo que sepamos. Este año está siendo interesante, o sea, está siendo un año desde que empezamos con Clubhouse el de enero y ahora de repente esto y bueno, nosotros que también estamos ahí en muchas historias con reforma de la casa, en fin, que llevamos solo tres meses y poco de año y madre mía. Está siendo el año de Jordan, el año de la mejora continua, el año de ser líderes, el año de liderar la comunidad más y mejor y estamos compartiendo con vosotros todo lo que aprendamos y todo lo que sepamos sobre esta fantástica red social. que chao, chao. Un besazo, chicos. Os esperamos vuestros comentarios en el vídeo, suscríbete si no lo has hecho todavía, dale a me gusta, activa la campanita, tilín, 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 todo eso que sabes que tienes que hacer en el vídeo y nos vemos en el siguiente. Y recuerda, mejor hecho que perfecto y cada día más y mejor. Chao, chao. Chao.